Bueno, mi nombre es José Alberto Payán, tengo 22 años y resido en Los Minas, Santo Domingo Este. Estamos trabajando en cuanto al arte desde los 13 años, podríamos decirlo, cuando inicié con mi primera clase de guitarra, y luego ya a los 15 años empecé a dirigir un coro infantil de la parroquia San Vicente de Paul, en la cual estamos ahora impartiendo todavía el trato de director. Como diseñador gráfico, bueno, estamos trabajando como freelance, haciendo lo que es tarjetas, logos, bajantes, de todo un poco, y gracias a Dios la gente ha quedado contentos con el trabajo que he hecho hasta ahora. José Alberto Payán es un hijo ejemplar, una persona muy activa, dinámica, siempre está en lo de él, lo que a él le gusta, su música, su iglesia, muy amigo, muy buen hijo, muy buen hermano, excelente hijo. Yo no lo puedo definir como un amigo, porque ya cuando uno tiene una relación, no de un año ni dos, sino de ya 14, 15 años, ya 21, porque iniciamos en de los 5 años en el colegio, en del primario, nosotros fuimos los que iniciamos a darnos los cocotazos juntos, como nosotros decimos, en del inicio, y ya no es un amigo simplemente, ya es un hermano, es parte de la familia. Para mí ya es un gran artista. Quizás no hay que llegar a la gran fama que se tiene, pero ya para mí es un gran artista, por lo que ha hecho. Yo siempre he dicho, como que hay una vena en la familia, una vena artística. Entonces él se decidió por tocar la guitarra y cantar, que tiene una voz muy preciosa, y sobre todo, que ese don que Dios le dio, se le ha dedicado a cantar para Dios, para los jóvenes, para los niños, dirigiendo grupos de niños, en un ministerio. Mi nombre es José Alberto Payán, soy diseñador de gráficos, soy músico, pero yo canto. Puede que el cielo cambia de color, y las estrellas de su posición, puede que llueva donde no llovió, donde el río seco se quedó, puede que la vida me volvió, y las cosas cambian de dirección, puede que me caiga de su sillón, pero a mi lado tengo a mi Dios. Puede que un día no, puede que un día no, puede que un día no. Puede que un día Dios me calla y no vuelva a levantar, las cosas que yo dejé, a mi lado ya no están, sacrificios y miserias esta vida me dará, pero recibo la gloria que mi padre me dará. Acabado la estación, mi cuerpo no aguanta más, latigados y pregados, que se rompen al pasar, esta vida no lo vale, eso dicen los demás, viviremos la que vale, con el Padre Celestial. Con el Padre, con el Padre, con el Padre Celestial. Con el Padre, con el Padre, con el Padre Celestial. Con el Padre, con el Padre, con el Padre Celestial. José Alberto, bienvenido a Pero Yo Canto. José Alberto, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Técnico en multimedia es tu oficio, tu ocupación, lo que estudiaste. Cuéntame brevemente, ¿qué es eso? ¿Cómo tú resumes? Graduado totalmente ahí en el ITRE, Instituto Tecnológico de las Américas. Multimedia viene siendo un complemento de lo que es publicidad, diseño gráfico, audio, video, animación 3D, de todo un poco. Ya, definitivamente entonces completa tu fase artística cantando. Exactamente, así mismo es. Así es, José Alberto es un artista completo.